Bien, en el marco de la demostración de la utilización de Prediction API en Google App Engine voy a proceder a comentarles y analizar concretamente la utilización o el código fuente y la funcionalidad básica del Serlet de predicción. Como les comentaba antes, en el detalle de estructura y la presentación de la aplicación y el workflow completo de la utilización de esta solución en donde se implementa Prediction API sobre Google App Engine, el eje central pasa por un Serlet que es el predictserlet.java Muy rápidamente vamos a repasar los Serlets. Este es el primer Serlet que, como les comentaba anteriormente, tiene que ver con la autenticación concreta. Fíjense que se hace un trabajo interesante, digamos, en el cual se proponen algunos elementos para permitir el trabajo con AuthenticAID 2.0. Y ese es el eje central. También tenemos un Serlet de Reset que, bueno, permite refrescar estas credenciales por decirlo en una forma de AuthenticAID 2.0, en el caso que decidamos hacer eso. Lo podemos ver también un poquito más en detalle. Y, como les decía, todo el trabajo pasa por el IntexSerlet, que hace un trabajo de direccionador o de cerebro, por decirlo de una manera, y el Serlet de predicción. Donde vamos a trabajar el detalle. Perdón. Ahí estamos Es sobre el predictzerlet Por lo tanto vamos a volver aquí Y vamos a trabajar sobre el predictzerlet.java Que es nuestra tarea de análisis Bueno, en primer lugar tenemos entonces la configuración del zerlet normal Aquí vemos en este try La utilización o la acción de ir a buscar las credenciales a Google App Engine En una parte del desarrollo almacenamos las credenciales de autenticación en el datastore de Google App Engine En este caso lo que hacemos al momento de predecir es ir a buscar estas credenciales Luego extraemos el token de las credenciales del datastore Se hace luego la configuración y el transporte de la factory Para hacer uso del archivo JSON Bueno, fíjense que aquí realizamos algunas tareas Como acceder al parámetro del modelo requerido Donde empezamos a determinar cuál es nuestro modelo Analizamos la descripción de ese modelo Como les decía antes, tenemos mucha información en ese model.json Ya vamos a ver Establecemos las referencias del modelo Siempre iterando en un tipo diccionario Aquí fíjense que en este paso estamos obteniendo el ID del modelo Integrando en su información Y finalmente en este paso estamos haciendo la autenticación Authenticator 2.0 hacia Prediction API Hacia nuestra API de predicción Y para completar esta operación Todo el trabajo lo hace este pedazo de código Tenemos una instancia de Prediction Realizamos un par de inputs aquí Y finalmente la salida y todo el mecanismo se implementa a través de Prediction.trainingModel Predict, el modelo ID, el ingreso y la ejecución de ese modelo Luego ya estamos haciendo un response y devolviendo información Por tanto, para concluir Tenemos todo este trabajo previo En el cual obtenemos las credenciales de nuestro datastore Procesamos las credenciales para obtener los ID y los tokens necesarios Accedemos al modelo a través del archivo .json Su configuración de modelo Tenemos toda la información concreta Como para poder personalizar la user interface En base a este modelo que obtenemos del archivo .json Y una vez que tenemos todo esto Hacemos la autenticación de Authenticator 2.0 a la API de Prediction Y ejecutamos finalmente el modelo desde Prediction API en nuestra aplicación Así de simple yo puedo trabajar e interactuar desde Google App Engine con mi Prediction API Espero que les sea de utilidad Hasta luego